Si has perdido piezas dentales, seguramente has escuchado hablar de los implantes dentales como una opción para recuperar tus dientes. Sin embargo, seguramente también piensas que es una cirugía donde hay que abrir encía, donde va a sangrar, sobre todo donde va a doler mucho. Y aquí les vamos a contar cómo, a través del método de cirugía guiada, realizamos este proceso sin levantar encía, en tiempos cortos y sobre todo sin dolor. Hoy en día la odontología digital nos permite realizar estos procesos de una manera muy rápida, pero sobre todo de una manera muy precisa. Para poder realizar este proceso, vamos a realizar primero un escaneo de tus dientes. Te vamos a solicitar una tomografía, que es un examen en 3D, de toda tu cara y tus huesos y tus dientes. Con esto vamos a realizar el análisis de tu caso en un programa especial, donde digitalmente vamos a colocar los implantes y también vamos a ubicar los dientes que van a ser rehabilitados para esos implantes. Una vez hemos realizado esta planeación, el ejercicio final, el resultado final de todo este proceso es generar o crear una guía quirúrgica que es una plaquita que está soportada sobre los dientes adyacentes al espacio donde falta tu diente. Esta guía lo que va a hacer es permitirnos la ubicación del implante de una manera precisa, tal cual como lo hicimos en el computador, para que no tengamos un margen de error. Cuando llegas a cirugía, lo primero que vamos a realizar es el proceso de sedación consciente. Recuerda que este proceso nos va a ayudar a que la cirugía sea mucho más cómoda para ti. Recuerda que este es un proceso que a pesar que es muy fácil y que es muy seguro, necesitamos que haya un máximo confort para que tú estés mucho más tranquilo. El proceso es muy sencillo. Básicamente lo que vamos a hacer es ubicar la guía y realizar los procesos de colocación de implante sin necesidad de levantar la encía. Esto es muy importante. Este es un proceso que no tarda mucho. Realmente nos demoramos más anestesiando, sedándote, que colocando el implante. El tiempo promedio de colocación de un implante, ponme mucha atención, puede estar aproximadamente de 3 a 5 minutos. Una vez se ha colocado el implante, vamos a realizar la verificación radiográfica de la ubicación y la posición del implante. Y finalmente vamos a colocar una tapita protectora en la cabeza del implante, con lo cual nos va a permitir la cicatrización. Una vez hemos terminado este proceso de cirugía, vamos a esperar de 3 a 6 meses para poder realizar la rehabilitación del implante. En muchos casos podemos adelantar este proceso, pero se requieren unas condiciones muy específicas. Luego de esperar el tiempo de cicatrización, vamos a realizar los procesos de rehabilitación. En el caso de nuestra paciente, hicimos una corona que se denomina corona cemento atornillada. Básicamente este tipo de coronas nos permite, en los momentos que realicemos control, poder quitar y poner la corona solo en consultorio para revisar cómo se encuentran los estados de los tejidos. Recuerda que es muy importante los controles posteriores y tus mantenimientos, tanto periodontales como radiográficos. Es la única manera de garantizar que tu implante esté estable a largo plazo. Así que eres de las personas que pensaban que colocar un implante era algo traumático, pues ya sabes que tienes una opción cero dolorosa, con muchas herramientas tecnológicas que van a ayudar a recuperar ese diente que te hace falta. Recuerda que si tienes dudas o preguntas, puedes dejar tus comentarios acá y nos vemos en una próxima oportunidad.